Dos mujeres, un camino. Así sería el nombre de la telenovela que les voy a presentar a continuación porque es un choque de dos grandes divas, las dos con gran personalidad y con mucho carácter. Les hablo de Laura Zapata y Cintia Clitbo, quienes pasaron de ser amigas a rivales. Se dice que ambas tuvieron un encontronazo en el rodaje de la serie Secretos de Villana y hace unas horas nos encontramos a Laura Zapata en un evento en la Ciudad de México. Le preguntamos si es cierto que están peleadas y ¿qué creen que dijo, chicos? Que sí. Aquí les va. Qué chismosos. Y no te debes tomar nada a pecho porque es lo que el público quiere y entonces hay que darle al público lo que quiere. ¿Es verdad que Cintia Clitbo está enojada contigo por esa situación? No, bueno, está enojada con varias. No, sí, de repente el otro día quiero ver qué pasa porque aparece el chat de Secretos de Villanas y me eliminó. Ahí cuando se le encuentren le preguntan. ¿Hubo golpes, Laura? ¿Hubo contacto físico? Ay, no, mi amor, ¿tú crees que yo llego a las manos? Por favor. Pero también hay que ser como a veces muy inteligentes para manejar las emociones en un reality show. No, o sea, ¿qué le... A mí me vale, mi amor, yo voy a trabajar y a ganar dinero. Ay, Geraldín. Ay, ver, ¿if o irgendwo wait a entrepreneurs en un sentido de la vida no habrá más problemas de ellos en un дополнado. No, 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 no.